Bienvenido a la casa Glorias al Señor Glorias al Señor Glorias al Señor Vamos a adorar a Dios en esta noche hermano vamos a adorar su nombre Cierra sus ojitos mientras estemos adorando al Señor Cierra sus ojitos Le mande sus manitos Manta sus manos Aplanta Glorias al Señor Glorias al Señor El Señor Jesús Cada uno de nosotros Tenemos muchas cuentas Nuestro Dios Amén El saludo a David Decía la verdad Lo veíamos ayer En Segunda de Crónica Capítulo 29 Que de todo lo que tengo Decía David Todo lo estoy Gloria a Dios Vamos a cantar al Señor Esta hermosa alabanza Muchas cuentas tengo Con mi Señor Gloria a Dios Gloria al nombre de Jesús Muchas cuentas tengo Como mi Señor Muchas cuentas tengo a mi Salvador Si pagar pudieras Su gran amor Le daré a todo mi ser Le daré, le daré Lo que toqué Porque todas las bolsas Son suyas Mi vida también Mi vida también Mi vida también Solo mi ser En mi corazón Puedo crecer Y si no aceptas Oh Cristo Amoroso Ocupa 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 Si David Si David Su siervo Que fue Un gran rey Que mil tesoros De guantes Por sus labios Dijo Todo el pedido Lo mismo Suyo De un tesoro San Francisco Que mil tesoros Que maravilloso Con el tesoros No tengo tesoros Que maravilloso Porque todas las bolsas Que lim Wam mainly вообще ¿ learnt yan Ben Bel ¡Gracias por ver el video! 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 Lleva el suyo de un corazón Y para el riso me viene tu alma Intentas darte la resurrección Y para el riso me viene tu alma Intentas darte la resurrección Y que bonito es conocer a Cristo Que lo dijo el sentido y el alma Es un gozo que viene en el cielo Una cosa que no se explica Y me alegría, cielo y el alma Nadie es el mundo Llegará mi alma No soy pobre porque yo soy rico Yo no soy pobre porque dejo a Cristo A los ricos y Cristo son pobres Y los pobres con Dios conmigo La venida de Cristo en el mundo Y así acerco a Cristo en el mundo Una cosa así puedo decirte Y eso es Cristo y lo estoy esperando Y así acerco a Cristo en el mundo 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 La semilla está siendo espancita, la goce para el Señor. Digo soy, digo soy, veganero, veganero. ¡Venganero, venganero! ¡Venganero, venganero! ¡Venganero, venganero! ¡Ahor vivo trabajando en esta vida! ¡Porque el maestro ha sido mejor! ¡Venganero, salviento, 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 salva su lugar! ¡Tengo esperanza que también lo me traba a mí! Por seguridad en mi alma Y al terminar mi carrera de ser Trabajaré Por seguridad en mi alma Y al terminar mi carrera de ser Vamos saliendo de la sangre de Cristo Vamos saliendo con gran seguridad Vamos llegando a la tierra prometida Lo tengo en ser, también lo puedo Trabajaré Con seguridad en mi alma Y al terminar mi carrera de ser Trabajaré Con seguridad en mi alma Con seguridad en mi alma Y al terminar mi carrera de ser Con ese ritmo de salud Con la esperanza en nuestro salud Solo deseando que sea profilado Trabajaré Trabajaré Con seguridad en mi alma Y al terminar mi carrera de ser Trabajaré 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 Con seguridad en mi alma Y al terminar mi carrera de ser Trabajaré Y al terminar mi carrera de ser Trabajaré Y al terminar mi carrera de ser Trabajaré 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 Y al terminar mi carrera de ser Trabajaré 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 Para poder llegar, para poder llegar Es el gozo del camino, queríamos lo mejor Después de un gran dolor, después de un gran dolor Nos vamos a decir, nos vamos a decir 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 Nos vamos a decir, nos vamos a decir, nos vamos a decir Nos vamos a decir, nos vamos a decir, nos vamos a decir Nos vamos a decir, nos vamos a decir Nos vamos a decir, 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 nos vamos a El Señor Decirte Al vivo Decirte Que te amo Bendito Señor Llévame Oh Cristo Llévame Llévame Señor Juego a ti Llévame Oh Cristo Llévame Que nada De el mundo Llévame Señor Llévame Señor Que te encuentro A tu lado Fue la tristeza De mi corazón Tu amor me ha llenado Nuevo de satisfacer Por eso te amo bendito Señor Llévame Oh Cristo Llévame Oh Dios mío me enseñe al mundo a ti Llévame Oh Cristo sí llévame Que haga en el mundo mi amante de ti Y vengo a cantarle a Dios Un canto de gratitud Porque ya me encontró Con su sangre Y aunque llene el sol Yo podría Me dará valor Satisfecho y rezaré Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz Que te voy a cantar Dios Gracias te doy Señor Debo correr Debo correr Debo llegar A la vena de él Debo correr Debo correr Debo correr Debo correr Que sienten amor El enemigo Un trato está para destruir lo que Cristo hizo en mí Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la regla de mi amor Debo correr hasta llegar A los brazos de Cristo al amor Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Que salen los enfermos, reprenen los negros Debo correr hasta llegar a la regla de Cristo Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Que salen los enfermos, reprenen los negros Calma la lluvia y la tristeza Y yo le alabaré 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 Y eso significa que estamos en el coro Y eso significa que estamos en el coro Y yo le alabaré 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.